Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo para el año 2030. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800 mil personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Varias investigaciones muestran que solo una de cada tres personas está lo suficientemente feliz con su vida. Entonces, ¿qué ocurre con las otras dos? ¿Por qué hay tantas personas infelices? Yo creo que es porque nos hemos estado diciendo durante mucho tiempo y hemos escuchado de varias personas que Si compras más, vistes mejor, eres dueño de esto, cásate con él, haz esto, ve a ese viaje, somos felices. Hasta cierto punto, estos eventos y compras nos hacen sentirnos bien, pero no nos satisfacen lo suficiente. La Biblia tiene un mejor enfoque, y es que podríamos ser más felices cuando hacemos felices a otros. Durante la presentación de su libro, El secreto de la felicidad, Max Locado, uno de los autores evangélicos más renombrados y predicador, dio a Mundo Cristiano herramientas prácticas para ser feliz. Hay 59 en la Biblia. Yo reduje la lista a 10 y nos enfocamos en esos versos diferentes, como salúdense uno al otro, anímense uno al otro, edifíquense uno al otro. Algunos de ellos son fáciles de hacer, como saludarse uno al otro, pero hay algunos difíciles de hacer, como perdonarse el uno al otro o aceptarse uno al otro. Pero todos son importantes, y lo que yo siento es que Jesús dijo la verdad. Realmente es mejor dar que recibir. Cuando nosotros tomamos estos pasos y hacemos que las otras personas estén felices, nos encontramos a nosotros mismos. Eso puede ser la felicidad. A mí me gusta decirles a las personas, usted realmente puede ser feliz. No importa lo que usted es hoy, no importa cuán desanimado esté hoy, no importan los retos que estés atravesando hoy, usted puede ser más feliz. Para Lucado, los latinos pueden aportar a otras culturas el secreto de la felicidad. Yo amo Latinoamérica. Creo que solo no he estado en uno o dos países de Latinoamérica, pero he estado en casi todos y he tenido un maravilloso tiempo. Yo viví cinco años en Río de Janeiro, viajé a Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, México, a la ciudad de Guatemala y a tu hermoso país, Costa Rica. He tenido grandes experiencias. Yo creo que la cultura latina puede ayudarnos a todos nosotros, porque la cultura latina entiende la importancia de las relaciones. Yo aprendí mucho acerca del respeto y sobre las amistades profundas cuando yo viví en Sudamérica. Y nosotros necesitamos eso hoy en día. Y en el libro yo hablo sobre la felicidad cuando ayuda a otras personas. Y las culturas de Latinoamérica creen en eso y nos puede ayudar a todos descubrir eso. Otro dato que arroja la Organización Mundial de la Salud es que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas como el desempleo, el luto, traumatismos psicológicos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Sin embargo, para Lucado es posible alcanzar la felicidad luego de un episodio de tristeza o trauma. Él lo experimentó en carne propia, tras haber sufrido un abuso sexual cuando era niño. Yo he hablado durante mucho tiempo sobre el abuso infantil. No porque solo piense que es importante. En mi situación, yo sentí como Jesús me sanó al poco tiempo después. Y no era un simple pensamiento importante. Yo me di cuenta por muchas personas, por muchas víctimas de abuso sexual. Es toda la vida de recuperación. En mi situación fue un evento singular, un evento único. El último en varios días cuando era un individuo. Pero al poco tiempo después sentí la presencia de Cristo cuando era un niño. Fue muy interesante. Yo regresé de un largo fin de semana en el campamento con varios chicos y el adulto. Este adulto que fue el perpetrador, él le infligió el abuso de todos nosotros. Mi iglesia estaba celebrando comunión ese domingo cuando regresamos. Yo extrañaba el servicio de comunión. Así que esa noche, como un niño de 12 años, creé mi propio servicio de comunión en la cocina después de que mis padres se fueron a la cama. Y yo sentí la presencia de Cristo de una manera mística. Incluso en ese momento, yo sentí a Cristo diciéndome que todo iba a estar bien. Fue algo hermoso. También fue una cosa terrible pasar por esa prueba, pero fue algo hermoso experimentar personalmente la presencia de Cristo. En la actualidad, Lucado se ha vuelto un activista defensor de las víctimas de abuso sexual. Yo oro por eso. Oro por esas personas. Por esas mujeres y hombres que tienen que dejar salir eso de su memoria. No puedo imaginar cuán difícil debe ser por aquellos que fueron abusados no solo por una semana, sino por años de su niñez, o incluso en un matrimonio por un esposo abusador. Así que yo oro con gente a menudo y yo digo, Señor, por favor, regresen. Por favor, trae sanidad porque es algo profundo, una herida profunda en la gente. Años después de ese traumático momento, Lucado pensaba en convertirse en abogado. Sin embargo, un curso obligatorio de Biblia en la universidad y un viaje misionero lo hicieron cambiar de idea decidiendo convertirse en misionero cristiano. Él asegura haber comprendido el secreto de la felicidad. La felicidad no se encuentra en la próxima compra, en la promoción laboral, en la nueva casa o en la pausa de noticias. La felicidad se encuentra en tratar de regalar felicidad. Y yo creo que nosotros, al aprender este secreto, podemos ser felices. Informó desde Miami, Florida, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.